Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, estamos en un vlog. Si lo estáis viendo es porque la cosa ha salido bien, si no... Lógicamente no lo estáis viendo. Estoy acompañada de mi hermana Irene y nos vamos de camino a ver una peli muy chula, Regresa al futuro, que cumple 30 años y van a hacer una cosa especial en Vista Alegre con una sinfónica en directo y demás, así que si podemos grabar os lo enseñaremos. Luego os volvemos a ver. Hasta luego. Ya estamos dentro. No, no, tenemos las ultradas y nada, hay una cola que flipáis, así que estamos súper contentas. Nada de nuestra peli desde la infancia, soy todo mía, porque ya es mucho más pequeño. Estamos en nuestro hermano, que es fuerte y también como yo, de la peli, pero bueno, mirámonos. Va a haber una orquesta sinfónica, que no sé si es una sinfónica, y estas cosas que ya sabéis si se me ha acabado. Oye, sinfonio. Pero tiene muy buena pinta, así que nada, voy a ver si podemos grabaros un poquito de lo que va a haber. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, qué pasa. ¿Qué pasa? ¡Tanas! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!